En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por él, amén Yo Big Chapo, Panamá, México, Salsa Yo díselo Jesus, en Victoria Record Yo Monty, Maranata Dices Manuel Castro, deja que sientan la presión Inigualable, amor que invade El universo en su plenitud Y cada espacio del mundo Que tu presencia lo llena todo Hasta lo profundo de mi corazón Si allí llegaste, sanaste, soplaste nueva vida Por eso caminaré donde quieras Aunque a veces duela y no entienda yo Te quiero obedecer Señor Te quiero obedecer pues Estoy agradecido por darme de tu amor Estoy agradecido por darme salvación Pues yo no te llamé Fuiste tú que me llamaste Pues yo no te busqué Fuiste tú que me encontraste Y aunque me oculté hasta debajo del mar Tú de allí me sacaste No es como te podría negar A ti mi Jesús Subiendo de tu presencia Soy amante de tu amor Un salvador de mi vida Tú y yo es mi corazón Siendo una oveja perdida Sin rumbo Te convertiste en mi buen pastor Tu inmenso amor Amor Que motiva mi vida Entonarte esta canción Y aunque no es suficiente Pues que podría darte para agradecerte No hay nada más que mi vida O entregarte y amarte con todo mi ser Corazón y mente Y aún así entiendo que no es suficiente Para agradecerte Es tu misericordia que me tiene vivo Y es por ti que en el camino sigo Me amaste Salvaste esta vida que era un desastre Y hoy reconozco que por ti Que puedo levantarme y verme Que aunque yo merecía la muerte Más grande fue tu amor Que sobrepasó mi entendimiento Y no entiendo como siendo un pecador Tú miraste mi error Y me trataste con inmenso amor Tu alable Amor que invade El universo en su plenitud Y cada espacio del mundo Que tu presencia lo llena todo Hasta lo profundo de mi corazón Si allí llegaste Sanaste Te soplaste Nueva vida Por eso caminaré donde quieras Aunque a veces duela y no entienda yo Te quiero obedecer Señor Te quiero obedecer pues Estoy agradecido por darme de tu amor Estoy agradecido por darme salvación Pues yo no te llamé Fuiste tú que me llamaste Pues yo no te busqué Fuiste tú que me encontraste Estoy agradecido por darme de tu amor Estoy agradecido por darme salvación Pues yo no te llamé Fuiste tú que me llamaste Pues yo no te busqué Fuiste tú que me encontraste Fuiste tú que me llamaste